Necesitamos unificarnos todos los latinoamericanos. Necesitamos unirnos. Griten, ármense de fuerzas. No hay nadie que ha sufrido lo que hemos sufrido. Yo he tenido mucha suerte. Me han dado muchos palos. Dicen que cuidan las minorías. Yo soy una minoría. Dicen que nos defienden. No es cierto. Dicen que nos ayuda. No es cierto, nos dan de palos. Señores, esta es una gran oportunidad. No saben la cantidad de gente que me está apoyando. La cantidad de gente que me dice que tienen miedo. Que sus hijos son americanos, pero ellos no. Que los dividen, que los deportaron. Que van, regresan. Que trabajan y no les pagan. Que no pueden reclamar. Porque automáticamente cuando llegan el día 28 los corren. Señores, eso se va a acabar.